Estamos justamente inscribiendo, están abiertas las inscripciones para las tres carreras de grado que se dictan acá en la Regional Paraná, en la Casa de la Ingeniería, que son Ingeniería Civil, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Electromecánica. Las inscripciones van a estar abiertas hasta diciembre, así que invitamos a todos los jóvenes que estén interesados en seguir carreras de Ingeniería a que ingresen en la página de la facultad. Ahí tienen todos los datos, hay una planilla que tienen que completar, se indica también toda la documentación necesaria y cualquier duda que tengan también pueden escribirnos a nuestro mail de alumnado.frp.utn.edu.ar Este sábado 6 de agosto inicia el seminario introductorio para aquellos alumnos que ya estén decididos, a los aspirantes que estén decididos y que quieran tener esta posibilidad de hacerlo antes al ingreso que se cursa los días sábados. Las materias que se dictan en esta oportunidad son matemática y física. En realidad faltaría una asignatura que es introducción a la universidad que se debe hacer de manera presencial en la otra opción que es en enero-febrero que se da la segunda instancia. ¿Reciben muchas consultas en esta etapa del año y además con lo beneficioso de poder adelantar? Sí, 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 hay muchas consultas y de hecho ya tenemos varios inscriptos también. Así que arrancamos este cursado con cerca de 65 inscriptos y bueno, los alumnos pueden ir aprobando estas materias hasta diciembre y aquellos que no la aprueben pueden todavía tener la posibilidad de tomar el curso que es todos los días a partir del 26 o 27 de enero que comienza la otra instancia, digamos. ¿Es un introductorio común para las tres carreras? Sí, es un introductorio común, se toman los temas centrales de los últimos años de la escuela y se hace un hincapié en una nivelación que necesitamos para que puedan enfrentar con buenos resultados el primer año de la carrera. Gracias. 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 Gracias.